y señores continuamos aquí en su espacio levántate nueva york como lo anuncié antes de las noticias locales ahora vamos a hablar a recibir a la médico psiquiatra diputada por el partido de la liberación dominicana de la república dominicana a la doctora magda rodríguez le damos los buenos días y la bienvenida a levántate nueva york buenos días gracias por la oportunidad es un honor y me reitero a la disposición doctora hemos visto en su trayectoria que usted ha estado siempre del lado de las personas más débiles y que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres de las niñas específicamente en la república dominicana y ahora estamos frente a un código una reforma al código penal de la república dominicana que ha dado mucho de qué hablar nos gustaría hablar sobre ese tema con usted que usted nos diga qué le parece el proyecto del código penal que ya fue aprobado sin leer en el senado y también en la cámara de diputados que se han visto se han conocido vistas públicas y vimos que aplazaron también el conocimiento nueva vez en la cámara de diputados bueno si realmente el código penal aprobado en el senado es un proyecto que tiene algunas falencias que tiene deficiencias que tiene deficiencias y por eso nos hemos opuesto a su propósito eso junto con el diputado José Horacio Rodríguez presentamos otro proyecto de código penal que a nuestro entender garantiza más los derechos de todos uno de los mayores problemas que tenía en el código digo aprobado es que no contenía en las exigentes de despenalización del aborto por causa es decir cuando está en peligro la vida de la madre cuando el producto sea inviable fuera del número materno y en violación en Eso porque también dispensaba de alguna manera la responsabilidad civil a las iglesias, porque le daba una jurisdicción particular a los militares, porque tenía una vivificación diferente en las diferentes violencias, porque hacía una discriminación entre la violación y la actividad sexual no consentida, si era dentro del hogar, porque la disciplina de castigo físico de alguna manera tenía una dispensa, si no se detectaba un patrón sistemático de abuso, entre otras cosas. Buenos días, doctora Magda Rodríguez, José Rodríguez de este lado. Usted como diputada y que ha estado muy activa en su participación en el equipo de diputados que representan al Partido de la Liberación Dominicana, se ha estado hablando del Código Penal y se ha dicho que tenía durmiendo varios años y que había pasado por varios periodos legislativos sin que se conociera. ¿Cómo atribuye usted la intención que hay ahora prácticamente de precipitar el conocimiento de esta pieza y entonces que haya dejado de lado las tres causales que afectan a un sector importante y mayoritario en la República Dominicana como es el sector femenino? Sí, es bueno precisar el proyecto del Código Penal, aunque tiene alrededor de 20 años circulando por los pasillos y en las cámaras, no es que no sea aprobado nunca, porque se aprobó en el 2005 y el presidente Fernández lo observó y también en dos ocasiones el presidente Danilo Medina lo observó precisamente porque no contenía las causales. Ahora, nosotros creemos que se ha tomado una decisión expresa de aprobar un código que de alguna manera el partido de gobierno prefiere que se apruebe en esta legislatura porque es un congreso más plural y así, o sea, que hay más representación de los tres partidos, mientras que si se dejara para el próximo cuatrenio, como el PRM tiene una mayoría calificada, toda la responsabilidad de aprobar un código en un sentido o en otro recaería específicamente en una sola fuerza política. Esa es una interpretación que yo le doy. Puede haber otras, pero yo en la interpretación que le doy, porque ha sido muy rápida la decisión, se introduce un proyecto y ya a los pocos días, porque había perimido, ya estaba aprobada en primera lectura, luego en segunda lectura, y la verdad que llevó un curso bastante rápido. Es bueno decir que en la Cámara de Diputados lleva un ritmo más sosegado. Se hicieron, aunque se aprobó en primera lectura, con el voto negativo de solo unas cuantas personas, pero se decidió llevar las vistas públicas. En las vistas públicas se escucharon 142 personas, a ciudadanos en representación de instituciones, como FIMOS, Participación Ciudadana, CONAREN, el Gabinete de la Niñez, UNICEF, la Asociación Médica Dominicana, la Asociación de Profesores, la Sociedad de Ginecología y Intentrizia, el Núcleo de Apoyo a la Mujer, el Foro Feminista, muchas instituciones que fijaron su posición. A favor y en contra, porque también había muchas posiciones que estaban en desacogido porque se incluyeran en el Código las excedentes. Así que ha sido plural la participación en las vistas públicas y la Comisión Especial, nada para ello, está escuchando. Ahora se hizo una matriz con los tres proyectos, el proyecto que vino del Senado, el proyecto de la doctora Rafael Alcúrguer y el proyecto que yo presenté junto con el diputado José Horacio Rodríguez. Se están analizando los proyectos para ver las coincidencias, cuáles son los consensos, cuáles son los diseños, cuáles de las modificaciones pueden ser incorporadas y en este estado. La Comisión Especial pidió una excepción de plazo, que vence mañana y ya veremos entonces qué pasa mañana. Vemos poco tiempo, tomando en cuenta que la legislatura cierra el jueves, pero siempre hay... Se nos fue... El presidente convoque a una legislatura extra ordenada. Señora diputada, Oscar Pérez, un placer tenerla acá. Cada una de las, con excepción de limitar las acusaciones por robo administrativos del estado, todas las demás leyes que están dentro de ese código han estado sobre el tapete durante años. La pregunta es, ¿por qué cada una de ellas no se analiza y se publica en forma independiente? O sea, ¿por qué me escala todo? Porque generalmente, bueno, yo no sé tanto en República Dominicana, pero cuando se crea un paquete de leyes, lo que se anda buscando es aprobar una de ellas y utilizar las demás como cortina de humo. Entonces, dentro de su análisis de las leyes que hay en ese paquete, ¿cuál usted ha sentido visto que el gobierno tiene más interés en que se apruebe? Usted dice que con el fin de no ser el código penal. Bueno, el código penal... Es una sola ley. Exacto. El código penal, no, pero trata diferentes temas. Ahora sí, pero... Recuerde que el código penal es el, digamos, la normativa general que tipifica la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas y tipifica los delitos y su sanación. Es una ley sumamente importante. Y tiene, digamos que todo el articulado responde a una tipificación y hay una necesidad. Yo creo que hay puntos más sensibles que otros y puedo entender que usted dice que hay... Que por qué no se logran consensos. Claro, siempre se sabe que no todos vamos a estar de acuerdo, pero un Estado y un Congreso tienen que hacer normas que protejan a la mayoría. Siempre va a haber gente que tiene desacuerdo, pero siempre tiene que estar cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con la ley. Porque como dice, ¿verdad? Dura es la ley, pero es la ley. Señora diputada, hay un ambiente alrededor de esa pieza legislativa tan importante como usted dice, porque es el cuerpo de regulación que contiene una serie de procedimientos para, digamos, proteger y regular a cada uno de los segmentos de la sociedad dominicana. Sin embargo, nosotros hemos estado escuchando a algunos abogados, juristas de la República Dominicana que dicen que si se aprueba tal y como está contemplado el actual Código Penal, podría ser declarado inconstitucional porque choca con una serie de normas. Sí, yo creo que sobre todo algunos juristas se refieren a eso, sobre todo por lo que tiene que ver con el artículo 37 de la Constitución. ¿Usted se refiere a eso? Sí, sí, se refiere a eso. También hemos visto que se contempla cambiar algunos de los métodos que usa la Policía Nacional en el caso de los registros de vehículos que a veces, por ejemplo, la Policía Nacional tiene como norma tradicional en la República Dominicana que cuando decide hacer un operativo y para de manera indiscriminada, dice vamos a hacer un operativo en tal lugar, en tal avenida y todo el vehículo que por ahí los registran, el Código establece limitaciones en ese sentido a la Policía Nacional y que deberá ser acompañada de un representante del Ministerio Público. Es parte de lo que contempla el actual Código Penal que se discute en la Cámara de Diputados a través de la comisión que está estudiándolo. Sí, es importante recordar que las leyes, el Código, de alguna manera es una contención también al poder, no solo también a los ciudadanos para simplificar los delitos. Y entonces, cuando algunos sectores hablan de la inconstitucional, se puede declarar inconstitucional. Tendría que ver primero porque alguna interpretación muy limitada, excesivamente restrictiva del artículo 37 de la Constitución que habla de que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, de alguna manera olvida que es verdad que el derecho a la vida es inviolable, pero la vida nacida y la vida no nacida. Es como si la vida de la mujer, su dignidad, su integridad y su derecho a la salud no tuviera importancia porque, como decimos, estamos hablando solamente de situaciones límites y ni siquiera se obliga a una mujer a tomar la decisión. Es que si quiere tomar la decisión de terminar un embarazo que atenta contra su vida, contra su salud, contra su dignidad y con su integridad, el Estado pueda ofrecerle las oportunidades de poder hacerlo sin que sea doblemente victimizada y penalizada y criminalizada una decisión que se hizo para salvar la vida. Y hay en otros aspectos, con lo que tiene que ver con los tribunales militares, que es una de las razones que dicen que por qué se le está dando una jurisdicción especial a los militares para que se juzguen a sí mismos, es que ya el Tribunal Constitucional resoluto en ese aspecto. Esos son los elementos que están de alguna manera en el tapete. Sin embargo, hay otros constitucionalistas que con el código, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 37, como Cristóbal Rodríguez, entre otros, Rosalía Sosa, Nacer Perdón, Laura Costa, que entienden que aún con esa Constitución se pueden incorporar las causales. Hay que tomar en cuenta que hay otros países que tienen una Constitución similar a la nuestra. Por ejemplo, Chile, que es un tribunal constitucional. Ha resultado que se puede, sobre todo porque hay una gradualidad. Y el respeto a la vida nacida, la vida de la madre, tiene que tener privilegios con relación a la vida no nacida, que todavía depende del útero y de la vida de la madre para poderse desarrollar. Pero, doctora, ¿cuáles son los intereses que subyacen detrás de precisamente que no se pueda aprobar este código penal que usted lo acaba de decir, que es necesario para la República Dominicana por las tres causales? ¿Qué subyace hay? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de eso? Mira, yo creo que hay un lobismo fuerte de las iglesias y de sectores conservadores que no han permitido que los sucesivos congresos, de una vez por todas, puedan aprobar la ley. Y recuérdense que esto es una ley orgánica, por tanto necesita votación calificada. Y aunque en dos ocasiones el código fue, en un momento el código con causales estaba siendo votada de manera mayoritaria en el Congreso, aunque no con la votación calificada es necesaria. Yo creo que básicamente hay un lobby, como te decía, de diputados de todas las bancadas que se definen pro vida, como si la vida, la única vida que importara fuera la vida no nacida y influyen alrededor de sus militantes para evitar que de una vez por todas se pueda tomar una decisión que es una decisión de vida. Yo hace 18 años que llegué al Congreso y desde el minuto uno, en el 2006, que llegué a la Cámara de Diputados, que ha sido mi lucha, he estado todo el tiempo trabajando y tratando de que ese código pueda aprobarse. Y me voy con la pena de que ya termino mi trabajo como diputada el 16 de agosto y no vi realizado hasta ahora lo que fue, de alguna manera, el buque insignia de mi trabajo. Diputada Magda Rodríguez, usted ha tocado la parte nodal que a nuestro entender impide que la República Dominicana tenga un código penal adaptado a los nuevos tiempos, pero que al mismo tiempo, de la misma manera, también se corresponda con cada una de las necesidades de la población dominicana. ¿Usted cree que la posición que han mantenido las iglesias, particularmente la iglesia católica, mi iglesia, porque yo soy católico, ha sido una posición, digamos, como usted dice, lobista, que se han dejado influenciar legisladores y que no han tomado la responsabilidad incluso de sentarse con los representantes de la iglesia para que lo que yo califico como el cliché pro vida, porque yo soy pro vida y estoy de acuerdo con las tres causales. Entonces, usted es pro vida y está de acuerdo con las tres causales. ¿A qué atribuye usted que no haya habido una decisión por parte del Congreso Nacional? Porque independientemente de que se escuchen a los sectores, las responsabilidades de los legisladores, legislar y decir, bueno, ya escuchamos a todos los sectores y vamos a tomar nosotros nuestra decisión. ¿A qué atribuye usted que se haya prolongado por cerca de 20 años? Mira, yo creo que hay diferentes posiciones. Hay personas que creen firmemente en eso y lo defienden con ardor. Yo respeto esas posiciones. Yo soy creyente, yo soy católica, yo soy militante y defiendo la vida. Defiendo la vida nacida y no nacida y estoy en desacuerdo con el aborto libre. Insisto, solo por causales. Hay personas que hay un grupo que tiene fanatismo religioso y hay un grupo que tiene poses que también hay que decir. Doctora, ¿usted cree que mientras la sociedad dominicana está enfocada en la aprobación o no del código penal de la República Dominicana, entonces se aprobó en el Senado un préstamo millonario del gobierno? ¿Usted cree que, y también se está hablando ya con mucho interés de la modificación de la Constitución de la República Dominicana, ¿usted cree que esto es a propósito? Que se tire las tres causales, que siempre ha sido un tema que ha despertado el interés de la sociedad para ellos hacer eso muy por debajo de la mesa. Puede ser también estrategia comunicacional. Yo no descarto ninguna cosa, pero la verdad es que mientras discutimos el código, seguimos aprobando préstamos, seguimos manejando inseguridad, seguimos manejando violencia, delincuencia, alto costo de la vida, una inflación que nos arropa. Bueno, parece que en este momento el único problema de la República Dominicana es si causales sí o causales no. Y yo creo que tenemos que tener claro que sí, el código hospital, yo creo que el ordenamiento jurídico de nuestro país descansa mucho en que nosotros aprobemos ese código, sobre todo porque hay nuevos ilícitos penales que están recogidos ahí, que están incorporados, que antes no existían. Recuerde que ese código es de 1800 y pico, tenemos más de 100 años con este código, pero eso no disculpa y no puede ser tomado como excusa para aprobar un código penal deficiente que restrinja derechos y que sea peor como el que tenemos vigente. Pero sí, yo creo que el gobierno mueve sus fichas y mientras hablamos del código, también avanzamos en otras agendas que son importantes para el gobierno. Diputada Rodríguez, hay una modalidad que se ha introducido en los últimos tres años de gobierno del presidente Abinader y el PRM en la República Dominicana. Y es la nueva modalidad de los fideicomisos, aunque hace tiempo que está incluido, pero ahora ha tomado mucha fuerza. Y entonces, hay una decisión por parte del gobierno con la remodelación de los mercados públicos de la capital, que la mayoría están todos deteriorados. Y resulta que esa responsabilidad la tienen los antiguos ayuntamientos, hoy alcaldías. Y veo que el gobierno, veo que en este fin de semana, se ha decidido que el gobierno va a asumir a través de esa modalidad para que sea el gobierno central el que asuma el control de la remodelación de los mercados públicos de la capital. ¿A qué atribuyen ustedes esa línea? Porque esas son familias los que están dirigiendo esos grupos. Mira, yo no estoy en desacuerdo per se de la alianza público-primada. Creo que en algunos negocios, en algunos, es importante. Lo que no se puede es que el gobierno haya, de alguna manera, designado, haya relegado su obligación de rectora de lo público a lo privado. Porque la motivación es diferente. Se supone que el Estado no tiene beneficios, no debe tener beneficios per se de rentabilidad. Yo creo que el beneficio mayor del Estado tiene que ser garantizar los servicios a los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, el sector privado, su motivación primaria es la ganancia. Por eso no es lo mismo cuando, por ponerte un ejemplo, no es lo mismo el seguro que maneja el Estado que el seguro que manejan las empresas privadas. El seguro que maneja el Estado, como no tiene un fin de beneficio propio, sino de garantizar la salud a la mayoría de la gente, es mucho mejor. Porque es como si tú tuvieras una visión del Estado. O tú estás con una visión del Estado como regulador, como rector, como propiciador de bienestar, o tú delega tu responsabilidad al sector privado para que haga lo que tiene que hacer. Es hacer negocio, tener beneficio, y no importa tanto los ciudadanos. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos termina y solo nos resta agradecer su participación el día de hoy en Levántate Nueva York, dejar abierta la invitación para otras ocasiones, para hablar sobre este y otros temas interesantes. Así es que muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, ha sido un honor poderme dirigir a esa activa y pujante comunidad de dominicanos y dominicanas, y también de otros países en Nueva York. Así que muchas gracias, y a la disposición sigo. Gracias a la doctora Magda Rodríguez, médico-psiquiatra, diputada de la República Dominicana. Pero ahora, vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden anunció ayer domingo que renunciará a presentarse a la reelección después de semanas de especulaciones sobre su capacidad física y su agilidad mental, sumiendo al partido demócrata en la incertidumbre. Los rebeldes yemeníes amenazaron a Israel con una respuesta enorme a sus bombardeos en el puerto de Odeida, que continúa ardiendo, en una nueva escalada regional derivada del conflicto en la Franca de Gaza. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, expresó preocupación por la situación en Nicaragua y El Salvador al cierre de su visita a Guatemala. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que los vehículos que usa para movilizarse en campaña electoral fueron vandalizados, uno de ellos con los frenos cortados, a menos de 10 días de las presidenciales del 28 de julio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que enviará una carta al estadounidense Donald Trump luego de que el aspirante republicano a la Casa Blanca anunciara que, de ganar las presidenciales, terminará el muro en la frontera común para contener la migración. El Tribunal Supremo de Bangladesh suavizó ayer el sistema de cuotas que permite a ciertos sectores acceder más fácilmente a empleos públicos, aunque no anuló la norma que desató violentas protestas con más de 150 muertos en el país. Gracias por ver el video.